Van, ah 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 Va lo ultimo que dices que hice un pequeño cambio al método demosé ese, porque no leía los parametros Lo reíen así de una cosa tampoco verdad Vanm O sea para terminar lo de física ¿Cómo es que se manejaba? Lo primero que se hizo fue crear la página en la parte de vista Se creó la página de insert en la parte de vista Que aquí lo que hicimos es que creamos un formulario HTML Si se dan cuenta, vamos a formulario HTML Y que tiene los parámetros al B, State, Code, In-In Prácticamente y el botón de guardar El action apunta hacia el path que hemos definido dentro del método del controlador Al pathinsert.do Y utilizo la notación esta para path absoluto Prácticamente del nombre de la aplicación y utilizando el método post Ya en el controlador, de ahí creé un método de negocio En este referencia data repository creé un método de negocio Que es el método de guardar Que me da un objeto State y lo transformo Utilizando en este caso SQL Common Y creo con el JDS template creé un método de paso de los parámetros Y de ahí escribe, se insertó un registro, ¿verdad? Si en caso se insertó Va, de ahí el controlador, va a crear el controlador insert controller Que acá que es lo que dice, ¿verdad? El primer controlador lo único que hace nada más es que imprime el mensaje llamada insert Y ya carga la página, ¿verdad? Eso es lo primero El primer controlador que se llama, está en el path, insert Pero de ahí creamos otro que dice insert boot Que es el que ejecuta de la acción, ¿verdad? Entonces, utilizando el método post Vale, le dejé siempre lo del model, ¿verdad? Le dejé lo del model siempre Pero aparte de eso le agregué otros dos parámetros El HTTP request y el HTTP response, ¿verdad? Entonces, de ahí en el logro mandé imprimir Llamada insert boot Y ahí creé que el objeto estaba vacío Y entonces de ahí empecé Y pues es parámetro al igual que en un server, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los servers, verdad? Entonces, ¿se acuerdan? El método lo que dice yo es este Prácticamente utilizar el O inyectarle aquí el HTTP server Y pues ahí empiezo a leer el parámetro ID Y de ahí lo fijan en el estado del ID De ahí está state code Y lo fijan en el state code De la variable esa, ¿verdad? De ahí el nombre lo mismo De ahí vengo y mando a guardarla Y después al final lo que hago Es que refresco la información ¿Verdad con esto? Refresco la información Fijo el db info Y fijo el state, ¿sabes? Porque así estaba la página originalmente, ¿verdad? Y de ahí, fíjense No lo mando a insert Sino que lo mando a ¿Cómo se llama? Lo estoy mandando a la página home, ¿verdad? Que sería en este caso La página home.html Entonces ya después, este Queda así El resultado es este Digamos que yo entro acá Primero entro aquí así Y después Acá entro a insert Insert.html Que se me carga la interfaz gráfica del usuario De aquí le pongo, digamos, 50 De ahí, digamos, el state call TX Digamos que es Texas Texas O Houston No sé cómo se llama ¿Verdad? Y ahí está, ¿verdad? Entonces lo que hace es que me refresco la vista inicial Vamos, voy a mandar home y ahí me aparece acá Texas ya insertado ¿Verdad? Por ejemplo Entonces Eso puede ser una posibilidad La otra posibilidad sería que se estudie bien el ejemplo ese que tuvimos del registro de ciclistas ¿Verdad? Y con ese prácticamente ¿Cómo se llama? Con esa parte prácticamente usted maneja Digamos este Con Ibernego Con JPA También, ¿verdad? Esa es la otra posibilidad Vale Lo que voy a hacer es que voy a exportar este ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Esta copia de HelloVSpring la voy a publicar en el Subversion ¿Verdad? Le voy a quitar la parte de versionamiento y la voy a publicar ¿Verdad? Para que la tengamos ¿Verdad? Entonces Sería Quiero ver UGB Cloud Foundry Ejemplos Este sería La voy a copiar otra vez La voy a copiar aquí arriba La voy a copiar otra vez Bueno Lo que me voy a borrar son Prácticamente Toda esta cosa La voy a borrar Y esa la voy a versionar Entonces La voy a borrar Entonces La voy a borrar En offrir La voy a borrar ¿De acuerdo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? En lumbra La ¿Con qué? y entonces ahí se los voy a dejar también ya esa parte que acabo de hacer ese cambio pequeñito entonces se los dejo ahí para que ustedes puedan ver si les sirve un saludo entonces con el cambio que se le hizo estaría acá un ejemplo y ese se llamaba hello este este es el que hicimos ahorita entonces de ahí las indicaciones del caso